Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes. Y vamos a comenzar contándoles que en la Facultad de Ciencias de la Alimentación en Concordia se desarrolló durante tres días una nueva edición del curso de Ingeniería en Cítricos, con la presencia de estudiantes de universidades de todo el país. Se realizaron visitas a quintas, a una planta de elaboración de jugos y se efectuaron prácticas en la planta piloto de la facultad. Hoy el trabajo aquí en la planta piloto es el trabajo práctico del curso y aquí lo que vamos a ver son algunas operaciones que muchos de los estudiantes que nos visitan no han visto todavía, sino solamente en forma teórica. Yo realmente no conocía tanto, en primera, sobre alimentos, porque mi ingeniería es un poco más general, pero el hacer el enfoque en cítricos me pareció muy importante. Por la zona vemos otro tipo de producción, otro tipo de operaciones también aquí en planta, que nosotros por ahí no tenemos en nuestra planta piloto en Santiago. Una de las cosas que a mí más me motivó a venir es el hecho de que tanto la universidad, los equipos que tienen en la planta piloto y toda la zona, te permite, digamos, posicionarte bien en lo que es toda la zona productiva cítricola, que es el mejor lugar para venir a aprenderlo. Y está bueno porque hay un clima lindo entre todos, nos vamos mezclando, todos charlamos, compartimos información y la verdad que se disfruta, se disfruta. Y les contamos ahora que a través de un proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social se generó en la ciudad de Paraná un espacio de apoyo escolar y talleres de juegos, esparcimiento y recreación que fomenten la cooperación y los lazos de solidaridad entre niños y estudiantes que participan de este proyecto. Vamos a conocer un poquito más de esto. La idea inicial, digamos, ha sido de los alumnos. Me pareció muy interesante la propuesta que ellos venían haciendo y sobre todo viniendo de alumnos de primero y segundo año, que justamente, yo digo, es el semillero que tenemos como para iniciar, digamos, las actividades de la extensión y la aproximación, digamos, a lo que después son las prácticas, especialmente en trabajo social. Estos proyectos de extensión pueden ser entendidos también como una práctica preprofesional de nuestro desempeño y de nuestras carreras en la facultad. Ellos llegamos, los buscamos de la casa y van contentos. Van a pesar que salen a las cuatro y media de la escuela, entraron a las ocho, juegan. Organizamos juegos afuera, aprovechamos que hay una cancha en el club, jugamos al fútbol, distintas actividades, siempre para lograr la distensión y, bueno, el aprendizaje de alguna manera, juegos didácticos, otra manera no tan convencional de aprender. Y los invitamos ahora a trasladarnos a la ciudad de Oro Verde, allí donde está la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para conocer un poco más sobre sus dos proyectos de investigación que estudian la conservación y la multiplicación de orquídeas nativas del litoral argentino. El proyecto tiene como tres líneas principales. Por un lado, el banco de germoplasma de semillas de orquídeas nativas. Con parte de esas semillas también hacemos un cultivo in vitro. Esto es una técnica de cultivo que, a partir de condiciones esterilizadas, se hacen las siembras bajo esas condiciones de cultivo in vitro. Las plantas están de un año a un año y cuatro meses o cinco meses en cultivo hasta que se obtiene una planta de tres a cinco centímetros de altura con sus raíces desarrolladas. Y en esas condiciones se puede pasar a la otra etapa, que es la etapa de aclimatación. Esa etapa de aclimatación lleva unas dos semanas en laboratorio, en una cámara húmeda, porque el cambio de la planta es muy brusco de las condiciones controladas a la condición sin control ambiente. Luego pasan al invernáculo, también con media sombra, con riego controlado. Están todas debidamente rotuladas e identificadas porque trabajamos varias especies. Entonces, cada vez que se saca planta de laboratorio hay que rotular cada ensayo. A lo largo del mes de septiembre va a haber una serie de actividades enmarcadas en el ciclo que se llama Palestina en lucha, caminando hacia la liberación de nuestros pueblos, que es organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. La reconocida periodista y escritora argentina Stella Caloni estuvo presente allí en el panel debate que dio comienzo a este ciclo. Partiendo del tema de Palestina, que es un tema muy fuerte, muy doloroso, donde nunca se ha cumplido ninguna resolución y donde hay un pueblo ya prácticamente al que se le ha quitado casi todo su territorio. Es una situación muy dura, con mucho padecimiento, es un exterminio de una población. Y esta semana en la Universidad Nacional de Entre Ríos se van a dar de manera paralela diferentes jornadas. Por ejemplo, se va a realizar la vigésima edición de las Jornadas Internacionales en Educación. Esto va a ser en la Facultad de Ciencias de la Administración en la ciudad de Concordia. Estas jornadas cuentan con el auspicio de la UNESCO. Por otra parte, se realiza en estos días, del 13 al 15 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Paraná, el primer Congreso Latinoamericano de Ingeniería, el CLADI 2017, que reúne a profesores y estudiantes de todo el país en esta materia. Así participa, claro, la Facultad de Ingeniería de la UNER, que tiene sede en la ciudad de Oro Verde. Y les recordamos que también del 13 al 15 de septiembre, la UNER es sede del Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, ENACOM. Esto es en la Facultad de Ciencias de la Educación. Las jornadas se pueden ver en vivo y en directo online, gracias a la cobertura que está realizando el Canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos y que se puede ver en YouTube. Así que los invitamos a que lo hagan. Esto ha sido todo, entonces, por el día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa y volveremos muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos les traigamos más propuestas.